Las aves todas te cantan de los cerros de la lima Y a ti te vivo, alumbrando el temenial Triste luz a cualquier hito en su triste caminar Triste luz a cualquier hito en su triste caminar Triste luz a cualquier hito en su triste caminar ¡Gracias por ver el video!